Tu cariño se me va, se me va, como el agua entre los dedos Y no lo puedo evitar, a pesar que de pena yo me muero Era dueño de tu amor, es mi culpa ese dolor No me quites este amor, reconozco mi error, se me parte el corazón Sin tu amor no viviré, y por siempre lloraré, recordando tu querer Tu cariño se me va, ya no está, y aunque trato de buscarla Y no lo puedo evitar, a pesar que de pena yo me muero Era dueño de tu amor, es mi culpa este dolor No me quites este amor, reconozco mi error, se me parte el corazón Sin tu amor no viviré, y por siempre lloraré, recordando tu querer Tu cariño se me va, se me va, como el agua entre los dedos Y no lo puedo evitar, a pesar que de pena yo me muero Tu cariño se me va, se me va, se me va, se me va No te quiero, no te quiero, no, a pesar que de pena yo me muero CoNTecho mi error, cruce mi error, se me va, se me va, se me va, se me va, se me va Gracias.